Si compras el primer celular que encuentres en internet, te damos 200 mil likes 200 mil likes es una gran oferta, pero ya saben lo que voy a decir, así que vamos a comprarlo Así que busqué celulares en Google, este fue el primer celular que me salió, así que lo compré Ok, ya me llegó, P80 Cubot, le retiramos este plástico, lo abrimos, así viene Viene con su cable de corriente USB-C a USB-A, audífonos USB-C, llave para la tarjeta SIM y su adaptador de corriente Estas son las características del teléfono, así se ve de la parte trasera y así se ve el módulo de la cámara Viene con su funda transparente, lo encendemos, le retiramos este plástico, la verdad su pantalla se ve bien En su costado tiene lector de huella y esto fue comprando el P80 Cubot